Hola amigos de Mundo Nado, el día de hoy tenemos una entrevista espectacular con una invitada de lujo, con ustedes la actriz cubana Arlene Broche. Arlene, bienvenida, Mundo Nado. Gracias. Un placer y un orgullo tenerte aquí con nosotros y conversar un poco acerca de tu vida, de tus inicios, hasta llegar a la actualidad con esta serie súper exitosa de John Brock, que está rompiendo, digamos, todos los paradigmas en la televisión estadounidense. Absolutamente. Arlene, cuéntanos un poco acerca de ti. Naciste en Cuba, viniste aquí a los Estados Unidos. Vamos a conversar un poco acerca de tu infancia y de tu historia. Bueno, Alfredo, en realidad mis padres nacieron en Cuba y llegaron por el Mariel en el 80 y yo nací aquí en los Estados Unidos. Pero te consideras cubana. Me considero cubana americana. Ok. Cubana americana porque tengo mis raíces latinas, pero tengo mucho orgullo de también haber nacido en los Estados Unidos. Entonces, los papeles que yo estoy involucrada, los proyectos en los cuales yo estoy involucrada, son mujeres, son protagónicos o protagonistas, y ahí empiezo yo con el Spanglish, que son latinas, pero a la misma vez lo traemos a lo que es el mercado americano, que es lo que a mí me da mucho orgullo. Arlene, esos inicios tuyos dentro de, digamos, de lo que es la actuación, porque estuviste administrando una panadería familiar. Estuviste también administrando tu propia empresa de productos médicos de medicina. Háblanos un poco acerca de eso. ¿Cómo llegaste a la actuación luego de pasar, digamos, por esos rubros? Te voy a decir la verdad. Mira, la actuación fue algo que siempre me fascinó. Mi papá fue un artista muy exitoso en Cuba. Hacía aventuras, era el galán de las aventuras. Y desde niña yo veía a mi papá decir, hacer cuentos, decir las cosas, y yo decía, ¡Oh, my gosh! Y entonces fue algo que me encantó. Estudié, estudié business, negocios, y cuando me gradué de high school, empecé a entrar en lo que es el mundo de los negocios. Y estaba, había abierto la panadería, después abrí panadería dulcería, la Perla Bakery, y después... ¿Todavía existe? Bueno, la vendí. Ok. Porque en realidad era un negocio que llevaba mucho tiempo y no podía enfocarme en eso, y quería como que hacer otra cosa. A mí siempre me gusta como estar en distintos proyectos. Entrar en distintos mundos, que se relaciona mucho con lo que es un artista. Entonces yo, panadería, compañía de healthcare, distintas cosas, dije, bueno, voy a regresar a la escuela y voy a estudiar journalism. Periodismo. Periodismo. Tenía niños, estaba casada, dije, es más apropiado. Entonces, a medida que lo estuve haciendo, dije, no, tú sabes, voy a... No, primero no era en periodismo, disculpa, era nursing. Ok, enfermería. Dijimos que voy a hacer nursing, uno ganó buen dinero, después dijimos que voy a hacer periodismo. Después dije, no, tú sabes qué, I'm going to go for what I really want. Quiero lanzarme por lo que en realidad me llama la atención, me hace sentir, que es la actuación. Y audicioné para el departamento de teatro, en FIU, y empecé a estudiar. Manejando un negocio, criando mis hijos, casada, todas estas cosas, pero era algo que dentro de mí yo sabía que tenía que hacerlo. Entonces, nada, me puse a hacer eso, empecé a trabajar con coaches privados, empecé a hacer muchos talleres, empecé a ir a Atlanta, a Nueva York. A veces eran viajes a hacer un taller y regresar a mi casa, a Miami. Entonces, me puse con un agente en Miami, un agente en Atlanta, un agente en New York, en Nashville, y empecé a audicionar. En el mundo de lo que existe ahora, que se llama self-tape. Yo me acuerdo cuando empecé la carrera mía, yo soñaba, por ejemplo, Raven Drummer, que es una casting director en Atlanta. Yo decía, oh my gosh, yo quisiera que Raven me vea a mí en una audición. Yo quiero trabajar en un proyecto de Tyler Perry, y yo quiero trabajar, solamente que me diera la oportunidad de poder audicionar para proyectos. Y bueno, efectivamente. ¿Qué sentiste cuando tuviste la oportunidad de trabajar con Tyler? Yo me acuerdo cuando estaba en el set de The Half and The Half Nots con Tyler Perry, y yo mirando a Tyler Perry, y Tyler Perry pasaba y decía, Arlen, yo quiero que camines por aquí. Y yo mirando a Tyler Perry diciendo, ¿me estarán diciendo, is this me? It was like a pinch me moment, you know. Entonces, fue tan como que surreal. Todo ha sido mi esfuerzo, mi trabajo, pero un sueño, un sueño viviendo, estoy viviendo un sueño. Y nada, una cosa atrás de otra, y seguía yo audicionando, seguía estudiando, seguía trabajando con... Y nada, vino la audición de Gravesend. Bueno, I Booked Ballers, que fue el primer show que I Booked, que fue grande, que fue con las rocas. Ok. De farmacéutica. Yo no sabía ni que la escena era con las rocas, pero decíte la verdad. Te entraste fue ahí. Hice la audición, y me llama mi agente y me dice, you booked ballers. Y cuando busco en Google, I'm like, ok, Spencer Strasmour, and I'm like, oh my God, my scene is with the ballers. Y más nunca me olvido. Entro al set de Ballers, y yo decía, oh my God, pero súper chévere. ¿Quién puso más cara de asombrado? ¿La roca cuando le dijiste que tenías que ver al doctor? ¿O tú cuando te enteraste que era la roca con quien ibas a actuar? Te voy a decir la verdad. Nosotros nos llamamos tan bien antes de que las cámaras rodaran. Y era una química, porque él es tan chévere. Que fue tan natural la escena, no sé si la has visto, pero fue una escena tan natural. Tanta química, tanta cosa. O sea, entonces, coincidentemente, fast forward, hago la audición para Young Rock. En este momento yo no sé quién es la persona con la cual yo estoy haciendo la escena, porque era el personaje por el cual yo estaba haciendo la audición era para Gabby Díaz. No me estaban diciendo que era para Gianni García. Gianni García, que es la esposa de La Roca, o la ex esposa de La Roca. La ex esposa, business partner, ella es el Global Strategic Advisor. Eso sí no lo puedo decir en español, caballero, discúlpenme. Ok, tranquila, tranquila, no pasa nada. Pero me entendieron. Entonces, ella no sabía que era ella. Hago la escena, pero yo tenía un presentimiento. Yo dije, esta escena es, yo los conocía a ellos. Yo los había visto en el gimnasio, en Miami. Yo conocía de la trayectoria de ellos, de UM, de que ella estaba en Merrill Lynch. Todas esas cosas que a mí me vino como una cosa que decía, wow, este es el universo, como que atrayendo. Porque decía, yo quiero un personaje que sea un personaje fuerte, que sea un personaje que represente a la comunidad, que podamos representar a los latinos. Todas esas cosas. Entonces, cuando me vino la audición, la preparé, la hice. Super nice. Que, por cierto, tienen un parecido increíble tú y Dani. Ella es increíble. Ella, verdad, que es una mujer que yo admiro mucho en su carrera profesional y es tremenda persona. Entonces, hago la audición y yo dije, yo creo que esta relación es la relación de Dwayne con Dani. Bueno, hice la audición, and the rest is history. Me llama mi agente, tenía COVID, me dice, you booked Young Rock. Cuando yo hice la audición, Alfredo, me dijeron que era en Australia, que lo iban a grabar. Yo decía, I'm not going to go to Australia. Estamos en medio de una pandemia. No va a pasar. Y lo buquí. Así es como pasa. You booked the ones that you don't think you're going to book, you know. Entonces, sí, así es como pasó. ¿Qué significa trabajar con...? Bueno, ya tenían una amistad, ya lo conocías hace tiempo, pero... Y ya habías actuado con él. Pero trabajar con La Roca, ¿qué se siente? Hay mucha gente que es súper fanática de La Roca. Llevar, digamos, a la pantalla su vida, todos sus inicios, ha sido muy interesante para todo el público que es fanático de él. Pero tú, como amiga y compañera, ¿qué se siente trabajar con él? Él es una persona que... Él tiene mucho éxito en la vida. Profesional, su vida personal, es obvio. Pero es una persona tan natural y tan humilde. Y eso se ve en todas las personas que están en lo que es la serie. Ese espíritu, esa mana, lo que tú estás sintiendo. Es que todo el mundo es familiar. Es una vibra. Cuando uno trabaja en un set, que aquí todos hemos trabajado en distintos sets, te das cuenta que hay ciertas energías, ciertas personas que... Con él es una cosa... Es tan carismático, gracioso, natural, humilde... Que te das cuenta por qué ha llegado el éxito y hayas tenido el éxito que ha tenido. Arly, las mujeres latinas por lo general son multifacéticas, ¿no? Y siempre, digamos, echadas para adelante y a lo que vienen le entran. ¿Cómo ha sido para ti compaginar tu vida de madre con este mundo de la actuación que es tan exigente, que hoy estás aquí grabando en Miami, pero mañana te toca irte a Atlanta y la semana que viene te toca ir a Los Ángeles? ¿Cómo ha sido compaginar eso y cómo lo has adaptado en tu vida diaria? Te voy a decir una cosa. Ha sido un manejo de... Yo no creo en el balance. Yo he tenido que dedicar mucho tiempo, mucho enfoque a mi carrera para poder llegar a las cosas que he llegado a hacer y tener las metas que... Lo mismo en Australia. Estuve que estar casi seis meses en Australia para grabar la segunda temporada. Algo que estoy muy agradecida, muy feliz de poder haber tenido esa oportunidad. Pero ha sido mucho sacrificio y mucho apoyo familiar para yo poder llegar a donde he llegado a este momento. Y para mí es navegar y muchas veces me he sentido a veces como que, wow, estoy quitándole tiempo a eso. Pero a la misma vez veo que mis hijas, mis hijos, admiran o me ven como ejemplo. No porque se lo digo, pero porque ven las acciones, los sacrificios, todas las cosas que yo he hecho para llegar a donde he llegado. Y entonces para mí es como un baile entre estar con mis hijos para a la misma vez cumplir lo que son mis metas y que ellos vean eso como un ejemplo a seguir. Victoria, Justin y Sofía. ¿Qué significan para ti? Mis hijos son mi vida. Mis hijos son mi vida. Si en algún momento se te plantea o se te pone la decisión o seguir creciendo en tu carrera o tus hijos, ¿qué decidirías? ¿Y por qué? ¿Tú me quieres hacer llorar al pedo? No, perdón. Me lo estaba preguntando en un momento bastante difícil en mi vida. Un capítulo en mi vida... Oh my gosh. Tranquila. No, ya. Se fue, se fue. No. Yo estoy pasando en este momento por un proceso un poco difícil y personal que no lo voy a compartir. No, no se fue. Pero para mí la familia es lo fundamental. Es lo fundamental porque es la base. Es el nido. Sin eso no se puede construir. Si tú no tienes una base, no puedes construir una casa. En arena no se puede construir. Hasta ahora yo he tenido una base y un nido y lo continúo teniendo, pero bien, bien fuerte. Para mí lo que es la familia, el amor, la conexión es lo más importante porque oportunidades, películas, series van y vienen. Es mi carrera no es, ser actriz no es quien soy yo. Yo soy mujer, soy madre, soy hija, amiga. Esa es la que soy yo. Y ser actriz es lo que hago. Una de las cosas que hago. También pinto, poquito. Tus padres, ¿qué te dicen? Canto en la bañadera. Tus padres, ¿qué te dicen? ¿Se sienten orgullosos de ti? Sí. Sí. ¿Has tenido la oportunidad de ir a Cuba? Cuatro veces. ¿Qué tal la receptividad? Tengo las lágrimas, hello. ¿Qué tal la receptividad en Cuba? De tu gente. Bueno, la última vez que fui tenía, la niña, Victoria estaba chiquitica, eso fue hace muchos años. Y no había desarrollado la carrera mía artística tanto así como la tengo desarrollada ahora. Pero la familia en Cuba me mandan fotos y mensajes. Y yo tengo una prima que actualmente trabaja en la televisión en Cuba. Y me dice, oh my God, prima, qué orgullosa estoy de ti, de todo lo que has hecho. Entonces, para mí es un orgullo. También mi familia me dicen, Hollywood. Y me dicen, Hollywood. Y yo como que lo escucho. Y es like, hello, es la misma. ¿Y qué se siente? A mí no me llega a la cabeza lo que te quiero decir. Exacto, pero es que la gente lo dice, por lo menos. Muchos de ustedes han tildado la nueva estrella latina en Hollywood, todo el éxito que estás teniendo. ¿Cómo asimilas tú ese éxito? ¿Y cómo lo canalizas en mantener, digamos, los pies sobre la tierra? Yo lo miro como una meta cumplida. Una oportunidad a vivir una experiencia distinta, una experiencia nueva. No lo miro como que, ay mira, yo soy... No. Yo soy yo, es lo que te digo. Yo, yo... Ahora estoy enfocada. Ok, perfecto. Cuando ellos me avisen, seguimos el show. Me llegó una audición para hacer otra serie, otra película, como me llega. Gracias a Dios. Lo hago. Me llegó ahora que mi hija tiene un juego de voleibol, voy. La vacación con los muchachos, cocinar los arroz con frijoles por la noche, que a veces... Es parte de la vida. Y yo lo... Y estoy, estoy tan agradecida de poder haber hecho lo que he hecho con mi carrera, porque... No sé, como que lo estoy viviendo para la misma vez y I'm like, wow. Arlene, un sueño cumplido. ¿Cuál sería? ¿O cuál fue? ¿Un sueño cumplido? Vivir una vida feliz, llena de amor, rodeada de personas que... de calidad. ¿Un sueño por cumplir? ¿Con qué sueña Arlene? The sky is the limit. No creo que haya algo en sí material. No creo que haya nada que diga, bueno, que si un avión privado, que si esto, que si lo otro, que si una casa en una montaña, en Asia. No. Vivir una vida llena de experiencias, de amistades, de... Es lo que aprendí. Mira, cuando viví en Australia, otro mundo, lo que más me llevé de esa experiencia fue todas las personas que conocí, todas las amistades que hice, las conexiones, las personas que brindaron su apoyo, su amor. En ese tiempo que yo estaba tan lejos de mi familia, las experiencias, las comidas, los lugares, los paisajes. Yo estaba sola ya. Pero viviendo, viviendo, que muchas veces creo que es lo que yo, uno se para robóticamente, te levantas de la cama, te lavas la boca, bajas al gimnasio y llega un momento que you're like, ¿cuándo estoy viviendo? ¿Sabes? Así que... Alguien, que estamos llegando a la parte final. Un mensaje a toda la gente que nos está viendo en estos momentos a través de Mundo Now y de verdad, muchísimas gracias por la entrevista y por haber compartido con nosotras. Gracias a ti. ¿Qué le dirías a toda esa gente que nos ve? Le digo que sigan sus sueños, que sueñen grande, que crean en sí mismos, que todo es posible y no hay nada a lo que uno no puede lograr a que no se... Ok, voy a decir eso de otra forma. No hay meta que uno no puede lograr, la persona que lo decide es uno, no más nadie. Eso es correcto. Muchísimas gracias Arlene por haber compartido con nosotros. Gracias a ti. A todos ustedes también, muchísimas gracias. Yo soy Alfredo Suárez, me despido hasta otra oportunidad.